... Estamos disfrutando de estos conciertos interculturales. Nos encontramos con Paola Primera, de Venezuela, ¿cierto? Sí, venezolana. Hay un músico que para algunos acá en Chile es equivalente a Víctor Jara, que es Ali Primera. ¿Hay alguna relación con él? Bueno, me dicen que soy familiar, o sea, lejana de Ali Primera y obviamente llevo el apellido Primera. ¿Cuánto tiempo acá en Chile? Tengo dos años, viví 18 meses en la ciudad de Santiago y tengo seis meses radicada acá en Curicó. ¿Estás con tu familia, trabajas acá? Con mi esposo. Con tu esposo. ¿Qué estilo de música te gusta interpretar a ti? Soy amante de la música bailable, el género bailable me apasiona. Y bueno, en esta oportunidad vengo a interpretar Guaracha Zuliana. Soy venezolana del estado Zulia, de Maracaibo. Y bueno, esta Guaracha Zuliana viene y se gusta en mi estado. Excelente. Te dejo entonces en tu casa. Muchísimas gracias. ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! Los gallinazos se alegran que preparen el velorio cuando vengan que el custodio que lleva la ropa negra. ¡Ay, tío, que hay más de enfermo coleiro y quizás se ha muerto coleiro. ¡Ay, tío, que hay más de enfermo coleiro y quizás se ha muerto japa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Oye, qué rico! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Juí! Y quizás se ha muerto coleiro y quizás se ha muerto coleiro. ¡Ay, tío, que hay más de enfermo coleiro y quizás se ha muerto, señores! ¡Uy! ¡Buena, chita sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! Ya Tomasito llegó a la vuelta del mandrijo Y puso en conocimiento que tío Caimán ahí se murió Los gallinazos en fila comienza la procesión Y todos juntos caminan pa' comerse el banquetrón ¡Goleiro! ¡Ay, tío, que hay más de enfermo coleiro y quizás se ha muerto! ¡Goleiro! ¡Ay, tío, que hay más de enfermo coleiro y quizás se ha muerto coleiro y quizás se ha muerto, señores! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Uy! ¡Uy! Muchísimas gracias Y bueno, y seguimos bailando y guarachando en este programa musical Agradecida con la invitación y seguimos bailando Guaracha Zuliana Y dice así ¡Uy! Esas en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Esas en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Pero tú sigues cercano, hay como una rosa en mi mano Aunque ha pasado tanto desde que nos separamos Te quiero por los recuerdos de las cosas que soñamos ¡Uy! Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa Báilalo, báilalo, báilalo ¡Báilalo! 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 ¡Oye! ¡Báilalo! ¡Báilalo! Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Que amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo Y que dulce es conocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y la gente se pierden en la distancia Pero tú sigues cercano, hay como una rosa en mi mano Aunque ha pasado tanto desde que nos separamos Te quiero por los recuerdos de las cosas que soñamos ¡Uy! ¡Cumbia! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡OOO! ¡ countless! ¡Báilalo! 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 Se hace en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Rico, tímido y salvaje, tierno y romántico Qué rico haberte tenido conmigo Lástima que ya ahora no estás Pero me quedan en mi mente los recuerdos Que disfrute contigo ¡Vaya! Muchísimas gracias Y bueno, siguiendo conmemorando la Guaracha Azuliana de mi país Pues vamos a terminar con un tema muy jocoso para bailar Espero que muchos lo puedan bailar Y dice así Ahora te lo digo yo Ahora te lo digo a ti Venga Ahora te lo digo yo Ahora te lo digo a ti Venga a bailar Y a disfrutar ¡Qué jerenca sabroso! ¡Rrra-hay! ¡Qué jelenque, jerenque, jerenque! ¡Se goza el jerenque, jerenque, jerenque! ¡Se goza el jerenque, señores! ¡Vaya! ¡Yaaaa! ¡Qué jerenque, señores! Que jelenque, jelenque, se goza el jelenque Jelenque, jelenque, tu bailar Que jelenque, jelenque, jelenque Está bueno el jelenque, jelenque, jelenque Se goza el jelenque Y llegó el mambito sabroso, señores Agarra a tu pareja y sácala a bailar Apriétala Rico Sabrosito Buenas chasulianas, señores Vaya, que rico Baila Que jelenque, jelenque, se goza el jelenque Jelenque, jelenque, jelenque Tu bailar, jelenque, jelenque, jelenque Está bueno el jelenque, jelenque, jelenque Se goza el jelenque Y nos vamos con el jelenque, señores Muchísimas gracias por la invitación Bye, bye